¿Y qué es lo que pasa con el embajador de Colombia en Nicaragua? Fue que iba a pasar a vivir sabroso, pero resulta que no. Recordemos que se trata de Leonfredi Muñoz, doctor Fernando de Ollentes, quien en el 2018, cuando se supone tenía que llegar como representante a la Cámara por Antioquia, fue capturado con 160 gramos de cocaína en el aeropuerto José María Córdoba de Río Negro, en Antioquia. Fue representante de la Cámara, pues obviamente del 2018 al 2022, intentó reelegirse, pero se quemó en estas elecciones del 13 de marzo. Por lo mismo, él hace parte de la izquierda en Colombia, fue anunciado como próximo embajador de Colombia ante Nicaragua por parte del canciller Álvaro Leiva, pero ha ocurrido algo realmente que no esperábamos muchos en medio de este tema político. Y fueron las declaraciones que dio Álvaro Leiva que terminarían por decirle no a la posibilidad de que Leonfredi sea el embajador de Colombia en Nicaragua. Ha dicho Álvaro Leiva lo siguiente, abro comillas, Convoco a todos los países a que se muevan y asuman la misma actitud que Colombia ha asumido últimamente. El Estado tiene que manifestarse y el presidente Petro, representado por la Cancillería, debe manifestar claramente que de ninguna manera estamos con el señor Ortega. Una cosa es una acción humanitaria y otra cosa es una confusión, aseguró Álvaro Leiva. De esta forma, ante estas declaraciones, lo que ha quedado claro es que a Ortega obviamente no le gustó este ataque, no le gustó el tonito y estaría pensando en no recibir como embajador al señor Leonfredi Muñoz, en una especie de protesta contra Colombia. Así que lo que creían, que la cosa iba por buen camino y que se iban arreglando, pues vea, parece que no. Parece que no. Entonces, ¿dónde estamos? Es la pregunta. ¿Dónde estamos en ese y en tantos casos? ¿No es cierto? En ese y tantos casos.